Dios les bendiga si miente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Apocalipsis 2, 17 Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Ahí es donde la iglesia está fallando en un lugar. En vencer. Vencer el mal genio, genios. Vencer la diferencia. Vencer el prejuicio de iglesia. Vencer el odio. Muchas de las personas en esta noche que gritan y hablan en lenguas y corren de arriba abajo por el pasillo y odian a su vecino. Eso a... Hermano, usted aún está perdido. Eso es difícil de decir, pero es la verdad. Correcto. Overcome. You can only overcome when you... You say, I'm eating maná. Glory to God. Yes, but look what happens from one day to the other. You get the miss needle cramps. Come on in. Where the man is fresh all the time. Venza. Usted solo puede vencer cuando... Usted dice, estoy comiendo maná. Gloria a Dios. Sí, pero mire lo que ocurre de un día al otro. Usted sufre los calambres estomacales porque le falta una comida. Venga, donde el maná cae fresco siempre. Ya sea que su vecino le trate bien o no, usted le amará de todas maneras. Así es. Ya sea que él esté de acuerdo con usted o no, usted le amará de todos modos. Así es como usted tiene que hacerlo. Esa es la vida escondida. Esa es esa vida consagrada. Esa es esa vida que los velos de los mundos... Y usted está escondido de las cosas del mundo. Usted solo vive en Cristo. ¿Ven lo que quiero decir, iglesia? A solas al huerto yo voy Cuando duerme aún la floresta Y en quietud y paz con Jesús estoy Oyendo absorto allí su voz Él conmigo está, puedo oír su voz Y que tuyo dice seré Y el encanto que hayo en él allí Con nadie tener poder Tan dulce es la voz del Señor Que las aves guardan silencio Y tan solo se oye esa voz de amor Que inmensa paz Que inmensa paz al alma da Él conmigo está Y ya puedo oír su voz Y ya puedo oír su voz Y que suyo dice seré Y el encanto que hayo en él allí Con nadie tener poder Con nadie tener poder Y ya puedo oír su voz Y ya puedo oír su voz Y sentir la paz excelse de tu amor Quiero ser un instrumento Que tu uses en gloria Yo no... Y ya puedo oír su voz Y ya puedo oír su voz